Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a otro momento con la revista especial sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestra provincia de Holguín. Situación que se torna complicada ante el incremento en las últimas jornadas de casos positivos a la pandemia y también, lamentablemente, el fallecimiento de personas como consecuencia de la circulación de la variante Delta en nuestro territorio. Hoy una emisión muy pero que muy especial, aclarando algunas de las inquietudes de nuestra población con respecto a los protocolos a aplicar para el enfrentamiento de la pandemia, tanto en la atención primaria de salud también como en la atención intensiva. Estaremos hablando de medicamentos, cuál es la situación que tiene el territorio con la disponibilidad de medicamentos que se usa en el tratamiento de la COVID-19 y otras patologías asociadas a la enfermedad. Y también, cómo funciona el sistema integral de urgencia médica en la provincia para atender a los pacientes que así lo necesitan. Vamos a presentar a nuestros invitados que se encuentran con nosotros, con muchísimo placer. Está el compañero doctor en ciencia, Fran Daniel Martos Benítez, quien es especialista de segundo grado en medicina intensiva y emergencia. Además, es uno de los autores del tratamiento de la COVID-19 en nuestro país. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con el pueblo guinero. Y estará también aclarando algunos de los protocolos y dudas de la población sobre proceder con esta enfermedad. También con nosotros está la licenciada Daisy Guerrero, quien es jefa de medicamentos y tecnología de la Dirección Provincial de Salud Pública. ¿No es así? Doctora. Doctora. Y está con nosotros la licenciada Yuleidy Leiva, quien es directora del sistema integrado de urgencia médica en la provincia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estaremos a lo largo de la emisión dialogando con ellos. Tendremos también trabajos periodísticos. Estaremos abordando alguna actualidad que se está generando en estos momentos en nuestra provincia. Hacemos una pausa y enseguida entramos en materia noticiosa. Y tenemos el primer momento con una información preliminar del cierre de nuestro territorio con respecto al enfrentamiento a la pandemia, los casos reportados en la jornada de ayer. El laboratorio de biología molecular de nuestra ciudad cubana de los parques, también apoyado por otros laboratorios de diferentes provincias, analizaron un total de 3.089 muestras de PCR para detectar el virus del SARS-CoV-2, con el reporte de 428 casos positivos a la COVID-19, 423 autóctonos y 5 importados para un acumulado de 20.451 contagiados desde el inicio de la pandemia, desde el reporte del primer caso en nuestra provincia de Holguín. Vamos a ver la distribución por cada uno de los municipios en la siguiente imagen, que vamos a mostrar a los amigos televidentes cómo se comporta en los municipios. El municipio capital, seguimos diciendo, el epicentro de la pandemia en estos momentos en la provincia, 299 contagiados en la jornada de ayer. Municipio de Mayarí también compleja la situación allí, 32 positivos a la COVID-19. Municipio de Vánez, 26. Municipio de Cacocún, 23. Municipio de Rafael Freire, 18 positivos. Municipio de Sagua de Tánamo, 17. Municipio de Váguanos, 14, al igual que el municipio de Jibarra, la Villa Blanca. Municipio de Cueto, 6 diagnosticados. Antilla, con 3. Moa, 3. Urbano, Noris, 2. Y Calicto García, con un paciente diagnosticado. Reitero, este es el reporte al cierre del día de ayer de los diagnosticados. Vamos a ver la siguiente imagen, que nos muestra las personas que lamentablemente fallecieron. Vamos a ver la siguiente imagen, que la tenemos. Tenemos un récord negativo para la provincia de Holguín. 13 decesos en la jornada de ayer. Habíamos tenido la mayor cifra hace solamente unos días, con 12 fallecidos. Los 12 fallecidos pertenecen al municipio capital. Realmente lamentable, de esto vamos a estar hablando, de la mayor agresividad de esta variante delta que está circulando en nuestra provincia de Holguín. Por eso se incrementan la cantidad de personas fallecidas. Desde aquí transmitimos a sus familiares y amistades nuestras más sentidas condolencias. Continúe con nosotros. Y nos vamos hasta el municipio de Mayería, exactamente en la termoeléctrica Felton, donde se ejecutan labores para incrementar la generación de electricidad en nuestro país. Hasta allí llegó el periodista Jordani Rodríguez Laurencio. Hasta la zona este de la provincia de Holguín llegó la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chatman, en compañía de Joel Keipo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento económico. Ambos dirigentes se interesaron por la millonaria inversión que ejecutó Cuba en medio de un complejo panorama epidemiológico que fortaleció el sistema eléctrico nacional. Las acciones se concentraron en las áreas más críticas, como el generador y la turbina, no hacían otras de apoyo. Y ahí que un salidero de la caldera provocó la salida del turbo generador 1, el que posee una capacidad de 260 megawatts. Para un tiempo corto, como nos han explicado ahora, poder dar solución a los problemas de avería, a las aplicaciones que hay, para que toda la población tenga electricidad. Tenemos que ahorrar también del otro lado, porque cuando sube mucha la demanda, entonces, igualmente la oferta se complica, porque tenemos mucha demanda de consumo. Entonces, yo creo que es importante reconocer el trabajo que estamos haciendo, que se denle, por supuesto, este trabajo con inmediatez y con calidad, porque todo el pueblo está esperando. Yo creo que lo mejor se puede mudar a la revolución cubana, en momentos como este. Este es su aporte. Eso me cabe. Se identifican en estos momentos la existencia de otros salideros, en la medida en que enfríe, para así accionar en el menor tiempo posible. Hablamos de lograr una hermeticidad, según aseguró Smel Mathurel Reyes, director general de la central, quien explicó las características de los trabajos y el arranque del mismo en las próximas horas. La unidad 2 se encuentra en servicio y alcanza una generación de 140 megawatts. No obstante, la prioridad es la que reporta la avería, que posee un mejor consumo y está en fase de prueba. En el recorrido de trabajo estuvieron presentes además el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santisteban Velásquez, y Julio César Estupeñán Rodríguez, gobernador del territorio. Desde Holguín, el camarógrafo Eida La Pera, y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Acciones preventivas para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Al volver a casa, intenta no tocar nada. Lo primero es quitarte los zapatos en la entrada para luego ser desinfectados. También quítate la ropa exterior y métela en una bolsa o en un cesto para luego ser lavada. Deja bolso, cartera, llaves u otros objetos en una caja al entrar a la casa o desinfectalas antes de colocarlas sobre algún mueble. Lo ideal sería bañarse al llegar a casa, pero si no puedes, lávate bien todas las zonas más expuestas al virus como la cara, brazos y vanos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. Sin embargo, el objetivo es disminuir el riesgo. Te cuidas tú y nos cuidamos todos. Nos cuidamos todos y vamos ya a iniciar el diálogo con uno de nuestros invitados. Muchas personas nos han escrito a través de las redes sociales interesándose por conocer un poco más acerca del protocolo y también las modificaciones que se han hecho en las últimas jornadas porque la enfermedad va mutando, va creando otras características y es necesario también aplicar protocolos y medidas que tengan que ver precisamente con cada una de estas características. Vamos a dialogar con el doctor en ciencia, Fran Daniel Martos Benítez, especialista de segundo grado en medicina intensiva y emergencia. Además, uno de los autores del protocolo que se ha diseñado en nuestro país para enfrentar la COVID-19. Doctor, nuevamente reitero las buenas tardes para usted. Bueno, vamos a hablar un poco del protocolo. ¿Cómo se diseñó precisamente y cómo ha ido cambiando en su actuar este protocolo? A raíz, yo lo decía, de las características que va teniendo la enfermedad en el transcurso en nuestro país. Sí, a ver, antes que todo, quisiéramos para tranquilidad del pueblo ordinero hacer algunos comentarios. Sí. En primer lugar, que en la provincia se ha hecho un despliegue de cama para la atención de los pacientes graves y críticos de COVID-19, o sea, incremento de las camas en las unidades de violencia intensiva, en las unidades de cuidado intermedio y en las unidades de cuidados intensivos. También ha habido una inyección de equipos y dispositivos médicos para la atención de estos pacientes, ventiladores mecánicos, símetros de pulso, flumíter, monitores, así como equipo de protección personal para los trabajadores de la salud. Estamos hablando de las unidades de cuidados intensivos. De las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios y unidades de vigilancia intensiva. Y también ha habido un apoyo, un soporte de personal calificado. Por ejemplo, en el día de hoy llegaron aquí a la provincia 29 enfermeras y enfermeros que se encontraban en la provincia de Matanza y que ahora están aquí con nosotros para atender la situación de la COVID en la provincia. Queríamos dar esta información porque creemos que es importante que el pueblo ordinero lo conozca. En relación a los protocolos, existen hasta el momento seis protocolos, se han realizado seis protocolos desde que comenzó la pandemia y todos se han ido actualizando progresivamente de acuerdo a las características de la evolución de la enfermedad en el país y a la adquisición de nueva evidencia científica tanto nacional como internacional. En este momento se está trabajando que debe salir próximamente la versión 1.7, es decir, la séptima versión del protocolo que sería una versión muy ajustada a las condiciones de la actual cepa delta de COVID-19 que es la cepa con mayor circulación en este momento en el país y particularmente en Oquín. En el caso de la atención, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿cuáles son las secuelas que viene dejando la COVID en estos pacientes y que ha incrementado, lamentablemente, la cantidad de personas que han muerto? A ver, la cepa delta tiene una característica que es la diferencia de otras cepas. En primer lugar es que la carga viral es muy superior. Eso da como resultado que la enfermedad se haga mucho más transmisible. Por eso es que hay un incremento de los contagios en el país y en Oquín en particular. Y en segundo lugar, permite que haya un mayor número de células del sistema respiratorio que se enfermen y eso da como resultado una mayor gravedad de la enfermedad. Si bien en momentos anteriores de la epidemia en el país había un alto número de pacientes asintomáticos, ahora con la cepa delta, ese número es mucho menor porque el virus agrede de manera más eficiente a las células del organismo. Y eso también hace que haya un mayor número de pacientes graves y que puedan evolucionar hacia la criticidad. Incluso el periodo desde el comienzo de los síntomas hasta el momento de agravamiento se ha reducido con la cepa delta. Anteriormente con las otras cepas estaban en promedio de 7 días, el comienzo de la gravedad, y con la cepa delta es alrededor de 5 días. Entonces, nosotros también nos preocupa mucho que los pacientes, las personas, acuden tardíamente a la atención médica. Nosotros le hacemos un llamado en que las personas, en cuanto se sientan en menor síntoma de infección respiratoria, obstrucción nasal, malestar general, tos, dolor de la ganta, acuden inmediatamente al médico para que reciban la atención médica especializada y podersele poner el tratamiento apropiado para evitar que las personas entonces evolucionen hacia la forma grave de la enfermedad. Obviamente una vez ya el paciente grave en la unidad de cuidado intensivo tiene un alto riesgo de fallecer, eso es incuestionable. Y entonces la idea fundamental es prevenir, evitar que las personas lleguen hasta esta fase. En el país y en Oguín existen todas las condiciones para el tratamiento y la atención de alta calidad a estas personas con forma grave en la enfermedad, en la unidad de cuidado intermedio y la unidad de cuidado intensivo. En Cuba se aplican los tratamientos disponibles a nivel internacional y hay cobertura apropiada para todas las personas, tanto desde el punto de vista de medicamentos como de dispositivos médicos y de personal calificado para ello. Bueno, esto es en cuanto a las unidades de cuidado intensivo. Vamos a hablar un poco del protocolo que se está aplicando en áreas de salud donde el médico y la enfermera de la familia juegan un papel protagónico. Aquí en Oguín hemos tenido problemas. Tenemos que ser sinceros, es así, hemos tenido problemas, sobre todo en la cobertura a la hora de cumplir lo que está establecido para que el médico y la enfermera de familia, así nos están llegando mensajes ahora mismo, visiten a esa persona que está como sospechosa o está como confirmada. ¿Cómo se ha visto aquí en Oguín desde que ustedes llegaron acá? A ver, normalmente debe existir la pesquisa de las personas, ¿no? Es decir, el médico y la enfermera de la familia, con el apoyo de los estudiantes de medicina, pesquizan diariamente la población. Ahora, el número de casos es tan grande y que a veces pueden haber fisuras en este proceso, ¿no? Porque obviamente siempre se priorizan a las personas más vulnerables, a las personas de alto riesgo. Pero el llamado es este. Si no llega esa visita a su casa y usted se siente mal, tiene síntomas, acude usted espontáneamente a su área de salud, a su policlínico. Lo importante es no quedarse en casa evolucionando solo con la enfermedad. El médico o la enfermera del consultorio, del área de salud, si hay una persona positiva, ¿es responsabilidad de entrar, de ocultarlo, de analizarlo? El médico tiene dentro de su función, no es que llegue a la puerta y diga, bueno, ¿cómo está el paciente? ¿Están bien en la casa? No, si hay un paciente positivo, ¿tiene esa responsabilidad? Un paciente con una que se siente mal es la obligación del médico, obviamente, examinarlo. Hacerle un interrogatorio para ver las características de la enfermedad, cómo se expresan en el paciente y, obviamente, examinarlo. Eso está dentro de las funciones del médico, de la familia y de la enfermera, en su apoyo en esta labor, por supuesto. Vamos a hablar un poco del tratamiento, doctor, que es otra de las inquietudes de la población, porque hemos visto que muchas personas, y ahorita con la doctora que atiende medicamentos y equipos médicos en la provincia, vamos a estar hablando de la disponibilidad de estos recursos. Pero, en el caso del protocolo, hay muchas personas, y lo hemos visto así en las redes sociales, comprando acetromicina, comprando aspirina, cualquier otro tipo de antibiótico. ¿Qué hay de cierto en el protocolo de tratamiento con los antibióticos para prevenir o combatir la COVID-19? A ver, cuando la pandemia empezó en China, a finales de 2019, en este territorio que no se conocía las características del virus y que no se conocía ni siquiera cuál era la magnitud de la afectación respiratoria, si era solo por el virus, podía haber infección bacteriana concomitante. Los chinos empezaron a utilizar en algún momento antibióticos, como la citromicina y el rocefín también. Ahora, ha pasado ya casi ahorita dos años de pandemia mundial. La ciencia ha evolucionado, se han hecho numerosos estudios internacionales, y en Cuba también, que han demostrado que los antibióticos no tienen absolutamente ninguna eficacia y ningún beneficio para la atención de los pacientes con COVID-19. Por lo tanto, el luz, y dicho ese paso, la citromicina es uno de los antibióticos que más se ha probado, como fueron los primeros que se utilizaron, son los que más se ha probado, que realmente no tienen ningún tipo de beneficio y no deben utilizarse. Ahora, pueden haber pacientes con características particulares que tienen de posibilidad con una enfermedad respiratoria o cardiovascular que pueden requerir tratamiento antibiótico. Pero eso tiene que ser bajo una evaluación médica y una prescripción médica apropiada. Y, obviamente, nunca debe partir del deseo del paciente de recibir el antibiótico. Es el médico, después de su examen físico y de su interrogatorio, y los examen complementarios, quien decide si se pone o no antibiótico. Porque incluso la presencia de neumonía, es decir, de infiltrado en la radiografía de tora y de que se oculten ruidos en los pulmones, ni siquiera eso justifica el uso de antibiótico. Porque esto es una infección por un virus. Y los virus no se combaten, no se matan, para hablar de forma bien clara, con antibióticos. Los antibióticos no matan virus. Los virus se matan con antivirales. Entonces, los antivirales no han demostrado tampoco ningún beneficio hasta el momento en la COVID-19. La Caletra, que fue uno de los antivirales que se usó también en China inicialmente, que en Cuba también se utilizó en los protocolos anteriores, ya no se utiliza ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo, porque no tienen ningún beneficio para matar el virus. Y lo que se asocia es con efectos adversos, con efectos indeseados. Como mismo pasa con los antibióticos. Los antibióticos a nivel mundial y en Cuba solamente han generado dos problemas. Uno, que puede haber un incremento de efectos adversos del antibiótico. El virus agrede directamente al riñón y agrede directamente al hígado, entre otros órganos y otros tejidos. Y la mayoría de los antibióticos también suelen causar, tienen que tener efectos nocivos sobre el riñón y sobre el hígado. Por lo tanto, si utilizamos indiscriminadamente antibióticos, lo que podemos es potenciar difusión, daño de estos dos órganos, y eso contribuye a que la persona pueda agravarse. Y lo otro que ha generado el uso indiscriminado de antibióticos a nivel internacional es la aparición de infecciones por bacterias que son resistentes a los antibióticos. O sea, cuando una persona se pone grave, usualmente las bacterias que están en el organismo se dislocan, cambian sus características, para hablar de una forma sencilla, y eso hace que puedan entonces autoagredir al mismo organismo. Cuando utilizamos antibióticos, estas bacterias crean mutaciones que hacen resistentes a ese antibiótico y a otro grupo de antibióticos, aunque no se han utilizado. Entonces, cuando después pasa esto, que el paciente se pone grave y aparece la dislocación de las bacterias, estas nuevas bacterias que agregan al organismo son resistentes a los antibióticos que uno debería usar para combatirlas. Y entonces podría acelerar la muerte del paciente. Y entonces podría incrementar la mortalidad y obviamente las complicaciones del paciente. Por lo tanto, el uso de antibióticos debe ser bajo estricta prescripción médica y de una forma racional, no indiscriminada. Sabemos que eso es un problema que existe en Oquín, la población está muy demandante. Sí, lo hemos visto en las redes sociales, doctor. Lo hemos visto en las redes sociales, las personas, incluso comprando acitromicina, porque piensan que se usa en el tratamiento de la COVID. Otro de los usuarios que nos llega a través de la página de Telecristal nos habla de la aspirina y lo justifica, fíjense, porque cada cubano tiene un médico dentro, yo lo digo, y no solamente en este aspecto, sino en otras enfermedades. Nos dice que muchos pacientes que se han recuperado luego de padecer la COVID-19 han entrado en una fase crítica o grave por trombos. Y dice que la aspirina se puede utilizar. ¿Qué hay de cierto? A ver, la aspirina todavía es un medicamento un poco contradictorio su uso en la COVID-19. Ahora, la evidencia a nivel internacional y cubana tiene una tendencia al uso de la aspirina. Dijo sea paso, se está evaluando para la versión esta 1.7 del protocolo la introducción de la aspirina. Pero la introducción de la aspirina tampoco es de forma indiscriminada. Hay subgrupos de pacientes donde se debe utilizar la aspirina. No en todos los pacientes que pasen la COVID-19 habría que poner la aspirina para prevenir esto que usted está comentando. Simplemente lleva una evaluación médica y el tratamiento dirigido con aspirina para algunas personas de riesgo que tengan un riesgo incrementado de desarrollar trombos. La medicina verde, que es otro de los aspectos. Hemos escuchado infusión de cebolla, también de ajo, el cocimiento de hoja de guayaba. Vamos a hablar en buen cubano porque todos somos cubanos y es lo que nos han enseñado nuestros ancestros. ¿Qué hay de cierto de la medicina verde? Quizás un poco no para curar la enfermedad, sino para mantener el organismo con las defensas activas por si llega el virus. A ver, hay algunas condiciones que la población debería utilizar, las personas deberían utilizar para prevenir la infección en el sentido de fortalecer el sistema inmunológico, como es un adecuado plan de alimentación, un adecuado plan de ejercicio físico y un adecuado plan de sueño. Y donde es la alimentación, para hablar de medicina verde dentro de este aspecto, porque lo importante es que hay algunos grupos de medicamentos, de vitaminas, como la vitamina D, algunos minerales como el zinc, la vitamina C también, que en estudios que se han hecho, aunque todavía son contradictorios, es decir, no hay una evidencia sólida al respecto, pero sí hay evidencia que sugieren que pueden tener un efecto, es decir, que fortalecen el sistema inmunológico y disminuyen la respuesta inflamatoria asociada al virus. Entonces, aquellos alimentos que tengan un alto contenido en vitamina C y que tengan un alto contenido en vitamina D y en zinc, quizás obviamente puedan ser beneficiosos y sí, lo recomendamos su utilización de una forma igual racional, como un complemento, no como la panacea, ni que vaya a haber una falsa creencia de que porque tomar este tipo de, es decir, utilizar este tipo de plan, no te vas a enfermar, al contrario, es que lo único que no enferma a la COVID es la protección, nasobuco, lavado de manos y distanciamiento oficial. Bueno, por acá también nos llega otra comunicación. ¿Qué hay de cierto en el mayor contagio de la variante Delta? Si usted pasa por el lado de una persona que tiene esas partículas que ha expulsado tanto por la nariz o por la boca también, y yo paso sin nasobuco, está en el aire, ¿puedo contaminar? A ver, las personas se pueden contagiar de tres formas. Uno, por contacto directo con una persona confirmada, una persona que tenga el virus, independientemente de que esté o no confirmada. Puede ser por contacto indirecto, es decir, un individuo que está contagiado puede toser, las partículas caen a una superficie, después uno las toca y con las manos se la puede llevar a la vía respiratoria. Esto es una infección de transmisión respiratoria, es importante. Ni por contacto, ni por los alimentos, ni por transmisión sexual, ni porque se va a transmitir de la madre al feto tampoco. Solamente por vía respiratoria, lo probado también se puede contagiar por las mucosas oculares. ¿Por las heces fecales no? No, por las heces fecales no. Entonces, a ver, una persona afectada se defeca y usted está en contacto con ese material y se tocan las mucosas oculares o bucales, puede contagiar. Sí, pero bueno, eso no es el usual, ¿no? Pero puede pasar. Pero puede ir a pasar, claro, por supuesto. Y la otra forma de contacto es por aerosol, que son partículas de muy bajo peso molecular que se mantienen suspendidas en el ambiente de aire acondicionado donde hay poca circulación viral. Ahora, el contacto directo, que es la fuente, la forma de transmisión más frecuente y más eficaz, la persona tiene que estar a menos de un metro de distancia durante 15 minutos de frente a frente para que pueda haber un contacto apropiado. Por lo tanto, si usted está infectado, está sin azubuco, y yo estoy sin azubuco infectado y yo paso por al lado suyo, si usted no tose y me contagie directamente con sus partículas de la tos, no me voy a infectar. En el ambiente, un ambiente ventilado, que es importante esto, abrir las ventanas de las oficinas, de las viviendas, un ambiente ventilado, es muy poco probable que alguien se pueda contagiar porque en el ambiente no debe haber partículas. Ahora, si estamos en un ambiente de aire acondicionado, sí puede haber una mayor permanencia de las partículas en ese ambiente y sí se pudiera contagiar. Bueno, realmente nos están preguntando también, porque sabemos que vinieron a apoyar el trabajo aquí en la provincia ante la situación que estamos viviendo con el incremento de casos, yo lo decía al principio, y también de fallecidos, que hable un poco más del protocolo que se ha diseñado a raíz, bueno, de la intervención de ustedes como apoyo, como especialista en la provincia, y sobre todo, de las mesas coordinadoras, que me están preguntando en estos momentos en las redes sociales. A ver, las personas tienen un riesgo diferente de desarrollar complicaciones, las personas que se contagian tienen un riesgo diferente de desarrollar complicaciones graves y de fallecer. Y así las personas se pueden clasificar en bajos riesgos, riesgos intermedios y altos riesgos. Estas personas de altos riesgos que son las más vulnerables, son aquellas personas que tienen más de 65 años de edad, que tienen alguna enfermedad crónica descompensada, como la hipertensión arterial descompensada, la diabetes mellito descompensada, o que tienen alguna otra enfermedad crónica con una gran afectación del organismo, como puede ser la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cerebrovascular, los encamados. Estas personas requieren un tratamiento, una ubicación en un lugar específico para una atención diferenciada, que son los hospitales, en el caso de aquí, del municipio de Oquín, es el hospital Lucía Iñi, y el hospital militar. Una vez se identifica en el área de salud un caso sospechoso que va a su policlínico respectivo, a partir de ahí hay una primera evaluación del caso y una primera clasificación. Cuando el caso sale, es decir, a una alta sospecha y se le hacen los exámenes auxiliares correspondientes y se define que el caso debe ingresarse en una institución determinada, en Lucía Iñi, por ejemplo, se hace la coordinación con la mesa coordinadora municipal y de ahí con la mesa coordinadora provincial y se activa el zoom de ser necesario para su traslado hacia esta institución y si no requiere un transporte sanitario o en ambulancia, se traslada hacia la institución en un transporte ordinario. Esa es la ruta crítica de... Doctor, muchas gracias. Nosotros vamos a estar, usted va a estar con nosotros hasta casi la una al final del programa. Si nos llegan otras inquietudes de los amigos televidentes a través de nuestras redes sociales, volveremos al diálogo con usted para que vuelva a explicar cada uno de los aspectos. Reitero, estamos en vivo y en directo desde el estudio número 2 de Telecristal conversando sobre el enfrentamiento a la COVID-19. Volvemos a hacer una pausa y enseguida vamos con más informaciones. ¡Gracias! Para mañana, cielo parcialmente nublado para la zona costera con chubascos ocasionales en la madrugada y la mañana. En el resto del territorio, soleada la mañana y transporte de nubes bajas. Desde el mediodía, cielo parcialmente nublado y se nublará en localidades montañosas con aislados chubascos acompañados de actividad eléctrica hasta el anochecer. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán cercanas a los 18 grados Celsius en las montañas y entre 24 y 27 grados Celsius para el resto del área. Continuará el calor con valores máximos de temperaturas en la tarde entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje con peligro para la navegación de embarcaciones pequeñas en todo el litoral. Y bueno, mis amigos, les comento que las máximas autoridades de nuestra provincia han estado bien activas chequeando cada uno de los centros hospitalarios, también áreas de salud para controlar que se estén cumpliendo la presencia allí de los médicos, el actuar también de cada uno de los equipos de especialistas en los consultorios médicos de la familia. En plena madrugada de la jornada de hoy, vamos a ver las imágenes que ha publicado el periodista Jordani Rodríguez Laurencio en su página oficial en Facebook. Aquí estamos viendo en horas de la madrugada el compañero Ernesto Santiesteban Velázquez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en la provincia, acompañado de otras autoridades, estuvo de recorrido en varias instituciones hospitalarias de nuestra provincia, sobre todo en policlínicos, en las consultas de respiratorio. Allí intercambió con todo el personal que estaba laborando, también con los pacientes, cómo se sentía, cómo lo habían tratado y esto forma parte de toda la tarea que se está llevando a cabo en la provincia de Holguín. También lo acompañó el compañero Osmani Viñal García, quien es el primer secretario del Comité Municipal del Partido aquí en el municipio capital y reitero, otras autoridades. Estas imágenes que vimos, bueno, fueron recogidas por el periodista Jordanis Rodríguez Laurencio. Y hace solamente unos minutos revisamos el perfil del colega Haroldo García Fonbellida en su página oficial en Facebook. Aquí lo estamos viendo porque se realiza en estos momentos un recorrido por el municipio de Moa. Aquí estamos viendo a la primera, a la viceministra, Inés María Chamman, que se encuentra precisamente de recorrido en uno de los territorios con la situación más compleja que tiene nuestra provincia después del municipio capital, en el municipio de Moa. Allí interesándose por la asistencia médica, por los criterios de la población, intercambiando con las máximas autoridades del partido y el gobierno. Estas imágenes también pertenecen a Juan Pablo Carrera, fotorreportero de la agencia cubana de noticias. Las buscamos en su perfil. Y es parte, reitero, de todo el engranaje que se está desarrollando en nuestra provincia de Holguín con el apoyo de nuestro país para revertir la situación que tenemos con el enfrentamiento a la COVID-19. Así que el reconocimiento para todas las personas que hasta este momento están apoyando esta hermosa tarea. Una pausa y ya estamos de vuelta. El coronavirus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína, ARN, cubierta por una capa protectora de lípido, o sea, grasa, que al ser absorbida por las células de la mucosa ocular, nasal o bucal, cambian el código genético de ellas y las convierten en células agresoras y multiplicadoras. Como el virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína, no se le mata, sino que se desintegra solo. El tiempo de desintegración depende de la temperatura, de la humedad y del tipo de material donde reposa. El virus es muy frágil. Lo único que lo protege es una capa fina externa de grasa. por eso es que cualquier jabón o detergente es el mejor remedio porque la espuma corta la grasa. de la humanidad es el mejor de la humanidad y que se desvanezca el mejor de la humanidad del tipo de material que se desvanezca. el último grupo de la delegación cubana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. El líder político cubano resaltó sobre todo la gran leyenda que constituye Mijael López que venía en este último grupo al ganar cuatro títulos consecutivos en la lucha greco-romana. También ponderó que los deportistas cubanos son los más sacrificados del mundo o entre los más sacrificados porque tienen falta de competencias, falta de recursos y han tenido que realizar toda su preparación en medio de la pandemia del nuevo coronavirus que provoca la COVID-19. Resaltó medallas como las del holguinero Leuris Pupo Requejo en tiro deportivo, también el boxeo que se llevó cuatro coronas y por supuesto el canotaje, un deporte prácticamente del primer mundo. Pero independientemente a este recibimiento nosotros queremos hacer un contacto con nuestro colega Noire Aguilera Montaña que ha estado trabajando durante todos estos días en Radio Rebelde en medio de la cita estival. Vamos a ver qué nos comenta Noire sobre el final de estos Juegos. Sí, el saludo para toda nuestra teleaudiencia que estamos compartiendo la alegría de todos los cubanos por esta excelente actuación de nuestros deportistas en los recién concluidos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde ocuparon un prestigioso lugar número 14 con 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Es decir que con menos de 70 participantes esta es la tercera mejor actuación de cualquier delegación de cualquier delegación en Juegos Olímpicos. Bueno, todas las medallas merecen el aplauso, el reconocimiento. Hay algunas que hay que distinguirlas por su connotación. Bien vale la pena reconocer el cuarto título olímpico de nuestro luchador histórico. Me refiero a Mijain López, algo que no ha logrado ningún otro deportista en una especialidad de combate. También merece distinguir de forma especial la medalla de plata de Idalis Ortiz, su cuarta medalla en Juegos Olímpicos para convertirse en la yudoca cubana más destacada. Tiene ahora un título, dos subtítulos y además una medalla de bronce. El sorpresivo resultado del luchador greco Luis Albert Torta también merece una distinción especial. Así como la medalla de oro primera que logra el canotaje olímpico cubano entre Fernando Dayán Jorge y Sergey Torres en el cedo a mil metros. Tampoco contábamos, hay que decirlo así, con la medalla de bronce de nuestro saltador de longitud Michael Masso. Hay una medalla que tiene realmente una significación especial, sobre todo para los oguineros. Y ustedes saben que me refiero a la plata de Leuris Pupo Requejo. Con su especialidad, pistola, tiro rápido, 25 metros. De esta manera une esta plata al oro que ya había logrado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Es el campeón de la perseverancia, de la regularidad, del talento. Esta es su sexta participación olímpica. Recuerden que ahora tiene tres Juegos Olímpicos con finales consecutivas. Además, logró el oro en el 2012, el quinto lugar en Río y ahora agrega esta plata en Tokio. Y además, en su primera participación en Sydney 2000, él logró el noveno puesto. Y dos séptimos lugares en Atenas 2004 y en Beijing 2008. Así que nuestro aplauso para Leuris Pupo. Bueno, en cuanto a deportes, evidentemente el boxeo. Se lleva el mayor reconocimiento, con siete púgiles, capaz de lograr cuatro medallas de oro y además una medalla de bronce. Y aquí hay que resaltar de forma especial a los segundos títulos alcanzados por Roniel Iglesias, por Arlen López y por Julio César La Cruz. Igualando la actuación de Cuba en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, donde tres hombres llegaron a su segundo título. Me refiero a Héctor Vinen, a Ariel Hernández y a Félix Sabón. Este último, recuerden que después ganó su tercer título en los Juegos de Sydney 2000. Hay otras actuaciones individuales que aunque no trajeron medallas, también hay que reconocer. Y entre ellas está el récord personal de la cuatrocentista Roxana Gómez, con 49'71, mejor marca nacional después de Ana Fedeya Quirot. Y además logró incluirse en la final, algo que no se lograba desde la década del 60. La marca personal, también en atletismo, de la especialista en cuatrocientos con valla Surian Echavarría, de 54'99. Y en atletismo también, bueno, la clasificación para la final del 4'400 femenino, me refiero al relevo. Quedan también algunos insabores, algunas preocupaciones, algunos objetivos que no se cumplieron. Por cierto, llama la atención las seis lesiones en el atletismo. De 18 hombres, seis estuvieron lesionados y esto atentó contra un mejor resultado. Se esperaba la medalla de oro de nuestro luchador greco Ismael Borrero. No se logró, perdió sorpresivamente en su primer combate. Pero bueno, esto ocurre en Juegos de este nivel. Bueno, por otra parte, quiero agradecer una vez más la oportunidad que me dio la radio cubana de participar en el apoyo a la cobertura de estos Juegos Olímpicos. Es decir, que la radio y la televisión también cumplieron con creces al acumular una gran cantidad de horas de transmisión, récord para cada uno de estos medios. Pero no solamente la cantidad de horas de transmisión, sino la calidad. Así que a nuestros compañeros realizadores en sentido general, técnicos, periodistas, narradores y comentaristas, también nuestro reconocimiento. Y en notas de último momento, bueno, tenemos que ya se convoca la carrera por el Día Olímpico para el próximo 13 de agosto en casa y con medidas de protección, por supuesto, para publicar sus fotos en Internet y los videos que se puedan publicar en redes sociales. Y bueno, me decían los compañeros del estudio que sale en Cuba Debate que ya Lionel Messi, astro del fútbol mundial, está en París para firmar con el París Saint-Germain. Una noticia muy triste, Messi, pero se acabó la historia con el Barcelona. Terminamos. Buenas tardes. Es real y está entre nosotros. Nos toca ser responsables y disciplinados. Ser responsables hoy significa proteger... ...mantenerte en casa el mayor tiempo posible. No exponerte ni exponer la vida de los otros. No estar donde no es necesario. Es real y está entre nosotros. Seamos responsables y disciplinados. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bueno, estaba aprovechando que teníamos el segmento del deporte para revisar las redes sociales y lo que están poniendo nuestros internautas, los orguineros, que se conectan con algunas inquietudes. Nos hablaban que dice, muy buena la explicación del doctor acerca de los antibióticos y otro medicamento que no se usa correctamente. Pero en cuanto al protocolo, un interrogante. ¿Será cierto que se está cumpliendo esto en todas las áreas de salud y todos los médicos y enfermeras de la familia están cumpliendo su labor? Es un interrogante que nos dejan abiertos los internautas. En ocasiones vamos a los policlínicos, nos atienden, tenemos síntomas, nos mandan para la casa y el médico de la familia ni se aparece. Siete, ocho días en la casa y tenemos que volver nuevamente al policlínico. Y estamos llamando a los números que se han dado a conocer y no nos responden. Una persona dice que fue al policlínico de Pedro Díaz Cuello y la persona que estaba atendiendo los teléfonos los tenía desconectados, es decir, descolgados por la cantidad de personas que estaban llamando. Y esto no puede suceder. Los centros de aislamiento no se están cumpliendo las medidas. Las personas tienen síntomas y prácticamente no hay medicamento. El médico pasa una sola vez, un momentico y no pasa más. Los pacientes, sobre todo del ITH, tienen muchas inquietudes. Otra de las interrogantes, habla también del protocolo, no se está cumpliendo en casi todas las áreas de salud. Sí es verdad, se está accionando en algunos lugares y sobre todo en las consultas de respiratoria. Se ha visto una mejoría, pero el sistema aún no cumple la demanda que tiene la población, sobre todo con las personas que están enfermas en sus hogares. Los grupos comunitarios no están trabajando en casi todos los lugares. No están apoyando a las áreas de salud, al médico y la enfermera del consultorio. Ellos son protagonistas y también tienen que dar el paso al frente en esta situación. No podemos seguir dejando que la situación se nos vaya de la mano porque Holguín no es matanza. Holguín tiene la provincia más de un millón de habitantes y el municipio capital más de 300 mil. Y se nos puede ir la situación de la mano. No, aún siguen los problemas constantes en los policlínicos para atender. No son suficientes los médicos, sobre todo en las consultas de respiratoria, y las personas se van insatisfechas para sus hogares. Sobre todo aquello, y se reitera en varias inquietudes, que van al policlínico con síntomas, le dicen, vaya para su casa que el médico de la familia lo va a ver y el médico de la familia nunca va a verlo. Así no vamos a ganar la batalla. Y son problemas que se están sucediendo en todo el municipio capital, sobre todo, y así la población. Y este es el medidor. La población se comunica con nosotros. Vamos a estar leyendo otras inquietudes hasta casi la una de la tarde, porque vamos a hablar de medicamentos, de disponibilidad de medicamentos en la provincia de Holguín. Se encuentra con nosotros, el agradecimiento para ella, la doctora Daisy Guerrero Guerra, jefa de medicamentos y tecnología de nuestra provincia de Holguín. Doctora, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar qué de realidad hay de la disponibilidad de medicamentos en estos momentos que tiene la provincia. Nosotros sabemos la situación que tiene el país, lo que nos está afectando el bloqueo económico, ir a comprar medicamentos, materias primas, sobre todo a terceros países, que se incrementa el costo, sabemos la crisis económica mundial por la pandemia. Pero, ¿qué hay de realidad en la disponibilidad de medicamentos en estos momentos en la provincia para enfrentar este protocolo de la COVID-19? Bueno, sí, Raulito, como bien usted dice y como bien ha introducido el tema, no podemos dejar de hablar de medicamentos sin hablar de bloqueo, porque realmente este es un programa que sí se afecta con el bloqueo, cuando no es por la entrada de un medicamento, una tecnología, un recurso necesario, un material gastable, es por las materias primas para producir estos medicamentos que hacen falta en nuestros hospitales para la atención a la COVID. En la provincia, como todas las provincias del país, hemos atravesado por situaciones coyunturales que con la entrada de algún que otro medicamento. Hemos atravesado por varias etapas en la COVID, desde que comenzamos en una etapa leve, donde nuestra provincia no fue de la más afectada, donde transitamos por un periodo que los medicamentos eran suficientes, hasta este proceso ya en que estamos en la transmisión importante que está teniendo nuestra provincia en este momento. Y los medicamentos, atendiendo a la morbilidad, en ocasiones han escaseado, pero nuestro país ha puesto todo el empeño y de forma inmediata hemos logrado recuperar la entrada de los medicamentos a la provincia. Dígase nasalferón, que ha sido muy demandado por la población. No es suficiente todavía, hay una realidad. Aún no es suficiente la entrada de nasalferón a la provincia porque la morbilidad se ha ido incrementando. Al incrementar tanto la morbilidad, siempre los estimados se hacen sobre la base de la morbilidad que está teniendo la provincia y siempre pueden haber sus fisuras en esto. Doctora, ¿el nasalferón a dónde va cuando llega? El nasalferón debe ir a los pacientes de bajo riesgo. El nasalferón no es un medicamento hospitalario, no es un medicamento. Es decir, a las áreas de salud. A las áreas de salud preferentemente. Policlínicos. Para manejo también del médico y la enfermera familiar. Centros de aislamiento de menos riesgo. Porque hay muchos pacientes, todo el mundo aboga porque quiere el nasalferón. Realmente, como bien decía el profe anteriormente, no es necesario, hay pacientes de jóvenes con muy poca sintomatología que no necesitan ningún medicamento. Es una enfermedad viral que sí necesita la observación, el seguimiento, el cuidado. Y sobre todo la vigilancia para no caer en una complicación que sí necesitaría otro tipo de medicamento. Hay pacientes que pueden transitar la enfermedad sin ningún tipo de medicamento y curarse sin ningún tipo de complicación. Puede suceder. Esto es frecuente así. El nasalferón ha sido uno de los demás demandados. Que hemos tenido déficit, reiteramos. Que hemos tenido déficit, pero que nos recuperamos, que hemos tratado de llevarlo donde los más nos necesitan. Y es una realidad. La entrada que ha tenido la provincia no ha sido suficiente atendiendo a la morbilidad que hemos levantado en estos últimos días. Los test rápidos y los PCRs. Yo sé que hay una realidad. Todo el mundo llega al policlínico y quiere, doctor, yo quiero que usted me haga un PCR y un test rápido, sin el doctor haber hecho el diagnóstico clínico. Y de esto el doctor Frank puede conversar con nosotros más adelante. Y la persona exige que se le haga el test rápido. Ahorita vamos a conversar con el doctor Frank cuando se indica un test o cuando se indica un PCR. También es una realidad. ¿Nos han faltado los test y nos han faltado los PCR? Mire, nos ha faltado y hemos tenido baja cobertura. Pero como bien usted dice, los cubanos casi todos tenemos algo médico por dentro, aun cuando no hayamos transitado por la escuela de medicina. Y las personas asisten a los cuerpos de guardia con el temor, es temor de que fue contacto, de que se acercó a un familiar, de que le dijeron que fulano fue positivo y estuvimos en una reunión juntos. ¿Y esto qué ha provocado? Que la persona temerosa vaya al cuerpo de guardia y le diga al médico, vengo para que me haga un test porque estoy con cefalea, porque tengo dolor de garganta, porque me dio una febrícola. Y a veces no es cierto, no es real así. Y de esa manera lo único que hacemos es agotar los test innecesariamente. Y eso está sucediendo. Y así no hay cobertura que resista en una provincia que realmente tiene muchos enfermos que necesitan del test. ¿Hemos recibido apoyo de test y PCR en las últimas jornadas? Sí, cómo no. El día de ayer recibimos y está en distribución y en todos los policlínicos hoy estamos ubicando los test para garantizar. Y estamos teniendo el aseguramiento del país de que en los próximos días nos va a seguir entrando test y nos van a seguir entrando medicamentos necesarios para la atención a la COVID. Bueno, otra de las inquietudes tiene que ver con el oxígeno medicinal, que es importante. Y por acá me escriben desde el Hospital Clínico Quirúrgico y nos dicen, no es suficiente el oxígeno medicinal para la cantidad de pacientes que tenemos en estos momentos. Y es un medicamento esencial para evitar que las personas fallezcan. Mire, el oxígeno medicinal ha transitado también por la misma situación. Tema bloqueo y situación desde nuestra fábrica productora en la ciudad de La Habana hasta acá. La demanda de oxígeno se ha ido incrementando. Fundamentalmente en los pacientes que ya pasan a las instituciones hospitalarias, a las salas UV, los pacientes graves, eso, la atención de urgencia y emergencia. Realmente se ha ido incrementando. Y hemos tenido necesidad de incrementar además puntos en los policlínicos comunitarios para de una forma adelantada, o sea, antes de que el paciente se complique, tener la garantía de estabilizarlo hasta que se consiga la cama hospitalaria. Esto hace que la demanda de oxígeno incremente en la provincia. Ha incrementado muchísimo. Se está usando donde no era costumbre tener el paciente con oxígeno y realmente se ha habido afectado. Pero para nada ha sido un problema. Para nada se ha dejado de utilizar oxígeno en el paciente que lo necesita. El oxígeno ha ido disminuyendo la existencia, pero no se ha agotado ni ha dejado de ponerse el oxígeno al paciente que lo ha necesitado. Esto es una realidad que la hemos estado evaluando con sistematicidad. En cualquier horario a los compañeros de gases les decimos hace falta poner tantos balones en tal unidad o vamos a mandar para que busquen tantos balones. Y ha habido respuestas de la unidad de gases de la provincia. Es una realidad. Se ha incrementado la demanda. Se ha incrementado la demanda. Es real. Sobre este tema, el doctor Frank me estaba pidiendo la palabra para hablar acerca de este tema de los medicamentos. No, quería hacer un comentario sobre el oxígeno en particular. El oxígeno es un medicamento y como todo medicamento tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos. Y dentro de los efectos adversos del oxígeno está el incremento o la progresión de las lesiones pulmonares propiamente dichas e incluso mayor mortalidad. Es decir, el oxígeno en exceso mata, hablando en términos llanos. Por lo tanto, el oxígeno es un medicamento que hay que utilizarlo de forma racional y bien justificada, guiado por los parámetros de oxigenación de la sangre. Porque un paciente esté con falta de aire per se no requiere tratamiento con oxígeno. Hay muchos mecanismos biológicos por los cuales una persona puede tener la sensación de falta de aire y obviamente la frecuencia respiratoria incrementada sin que ello justifique necesariamente el tratamiento con oxígeno. Por lo tanto, este recurso, este medicamento hay que utilizarlo científicamente y médicamente bien justificada porque buscando quizás aliviar un problema podemos causar un daño adicional. Por lo tanto, los pacientes también tienen que estar conscientes de eso. A veces los pacientes también demandan mucho el tratamiento con oxígeno y cuando se hacen las evaluaciones nos damos cuenta de que realmente su oxigenación de la sangre es apropiada para la condición que tiene. Entonces, no requeriría el tratamiento con oxígeno. Es decir, hay toda una serie de aspectos que el médico es quien prescribe este gas medicinal. Bueno, por acá dice, aprovechar que el doctor Frank está hablando en estos momentos. Las personas están viendo la televisión, esto nos gusta, y también conectado a internet. Y preguntarle, ya que se tocaba el tema de los test rápidos y los PCR, ¿a quién, según el protocolo, se le hace el test rápido y a quién se le hace el PCR? Una persona que tenga manifestaciones respiratorias en este momento se evalúa por el médico y si el médico lo considera apropiado le hace el test rápido. El paciente con manifestaciones de infección respiratoria alta, obstrucción nasal, dolor de garganta, fiebre. Es decir, tiene que tener síntomas para realizar el test rápido. Tiene que tener síntomas para realizar el test rápido. Dicho sea de paso, gracias por mencionar esta palabra, de síntomas. El test rápido solamente es útil para el paciente que tiene síntomas. A veces las personas pueden sentirse angustiadas, temerosas, y ustedes incluso pueden inventar síntomas para hacerse el test rápido. Pero este test rápido, si usted no tiene síntomas, no le sirve para nada. Le puede dar positivo y es un falso positivo. Sí. Entonces, el test rápido es útil en los primeros cinco días desde el comienzo de los síntomas. Después de estos cinco días, el test rápido puede dar negativo, sin embargo, sin tener la enfermedad en realidad. O sea, hay que ser racional. Lleva, la población tiene que, primero pienso que debe calmar un poco la ansiedad, buscar la opinión del médico que sea quien determine estas indicaciones para realizarse los distintos exámenes. O sea, en conclusión, el paciente con síntomas reales es que en los primeros cinco días de la enfermedad es el que se le hace el test rápido. Si el test rápido es positivo, inmediatamente se clasifica como un caso sospechoso y es el que se le hace el PCR. Ahora, además del PCR, hay toda una serie de exámenes adicionales que también se utilizan para confirmar la enfermedad que se estaría a disposición de la población en un momento determinado de acuerdo al centro y a la complejidad que tiene el paciente. Bueno, no me escriben. Dice, ahora mismo en Pedro del Toro no hay test rápido. En la mañana no hubo. Hay personas esperando porque se le haga el test rápido. Y así pasa en otros consultorios de personas y también áreas de salud que se han movido en estos momentos. Hay un gran número de personas con síntomas y no tienen test rápido en este momento. Bueno, siguiendo con la doctora, nos dicen, realmente es una falta de respeto. Así mismo lo están poniendo en las redes sociales. La venta de medicamentos en el municipio de Holguín, sobre todo. Dice, tratamientos que exceden los 2.000, los 2.500 pesos. Ya aquí explicamos de que el antibiótico precisamente no se utiliza. Y nos preguntamos, ¿de dónde salen esos medicamentos? ¿Por qué tanta cantidad de medicamentos se venden en las redes sociales? Medicamentos de producción nacional. Vamos a hablar un poco del control que se tiene a la hora de dar salida, doctora, a los medicamentos cuando van a los hospitales. Ya sé que cuando llegan a los hospitales tiene que controlarlo otra persona. Pero desde que sale, desde el almacén, hasta que llega a los hospitales y hasta que llega a las farmacias. Bueno, sí. Existe un manual y existe un programa nacional de medicamentos. ¿Se han detectado algunas violaciones? Vamos a hablar, claro. Personas que han sustraído estos medicamentos y se han detectado vendiéndolos. No conozco que se haya detectado por parte nuestra. Porque nosotros lo que hacemos es recibir el medicamento en la provincia, distribuirlo hacia las unidades. Y si nos corresponde hacer una ruta crítica a un por ciento de medicamentos en todas las unidades hasta su destino final. Dígase, generalmente buscamos los medicamentos estos que son más cotizados, que sabemos que en las redes y que sabemos que las personas lo buscan mucho, como los antibióticos. Y realmente por la parte nuestra no hemos detectado este tipo de violaciones. Nosotros recibimos los medicamentos por la empresa, la empresa Encome, que es la suministradora nuestra de medicamentos. Desde ahí los distribuimos hacia las unidades, hacia todas las unidades de la provincia. Dígase la cabecera provincial y todos los municipios. Y una vez que llegan los medicamentos ahí es por el pedido de farmacia hacia la sala. ¿Qué sucede con esto en este caso? Como sabemos que están en zona roja, existen vulnerabilidades. Porque nuestros farmacéuticos no pueden llegar hasta la zona roja. Claro. Y entonces hay que confiar en un pedido que te hace el que está en zona roja y que la farmacia lo dispensa hacia todos los pacientes. Y pienso que la vulnerabilidad existe porque nuestro personal está allá. Ya no podemos llegar hasta el destino, hasta que se lo ponen al paciente en ocasiones. A no ser que nos tracemos un análisis o una ruta crítica de un medicamento de aquí, nos vistamos y entremos y lo evaluemos. Eso se hace y lo hemos hecho. Y lo que sí es bueno destacar es que la población, siempre hay personas inescrupulosas que venden medicamentos. Que no necesariamente salen de los hospitales porque existen otros lugares donde también están los medicamentos. Y lo importante es lo que decía el profe, no desesperarnos y no comprar los medicamentos a este precio. Porque nosotros tenemos estrategia para el que lo necesita. Si no existe, lo localizamos. Lo localizamos y hacemos nivelaciones. Nivelaciones desde los propios municipios, entre nuestros municipios de la provincia, entre las provincias, cualquiera de las provincias del país. E incluso ponemos una urgencia a nivel del ministerio y se nos suministra el medicamento para aquel paciente X que necesite un medicamento específico. Con eso no existen dificultades. Por tanto, no considero que tengan necesidad ni de comprar medicamentos, ni de que los vendan y satisfacer a esa persona o algo. Pero además es muy importante que nuestra población lo denuncie. Porque al que le llegue vendiendo medicamentos es importante. Además el presidente cubano lo ha dicho en recientes declaraciones, que ya se ha ido de las manos un poco las personas inescrupulosas vendiendo medicamentos en las redes sociales. Fíjate, dice por acá, dice una amiga, Jacqueline Arocha, del municipio de Cuerto. Es verdad lo que dice la doctora. En ocasiones los medicamentos salen a los hospitales y cuando llegan a las unidades hay personas que le dan otro destino bien oscuro. Los farmacéuticos en ocasiones lo ponen a disposición de las unidades de cuidados intensivos y otras salas y no siempre se le aplica a los pacientes. O se lo dan a otra persona para que lo venda. Esto es una realidad, no vamos a tapar el sol con un dedo porque está pasando no solamente en Holguín, sino en todo el país. Y hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo donde quiera que esté. Otra duda, la disponibilidad de interferón para atender la COVID-19, nos dicen por acá. ¿Esto también llega a través de farmacias? Sí, cómo no. Llega a través de nuestra red. Nosotros lo distribuimos. En estos momentos se está haciendo una distribución de interferón para el 100% de las unidades donde lo llevan. Que los centros de bajo riesgo no llevan interferón. Que lo han estado solicitando. Donde debe estar el interferón lo estamos localizando. Hospital militar y hospital clínico quirúrgico. Y hospital clínico quirúrgico. Así como otros hospitales también. Los hospitales creados que son de mediano riesgo también llevan el tratamiento con interferón. A nivel de la provincia son varios. En la cabecera provincial estos son los dos fundamentales. Bueno, por acá nos llegan otras inquietudes de la población. Sigue el mismo tema, doctor, del cumplimiento del protocolo. Médicos y enfermeras de la familia que no visitan a los hogares es recurrente. Es recurrente. Otros que no quieren tocar al paciente. Llegan a la puerta y dicen, ¿cómo está el paciente? Están bien, dan la media vuelta y se van. Solamente eso. Incluso una persona dice que le dijo a la doctora, él tiene mucha tos, es mi hijo. Por favor, usted podría ocultarlo. Y dicen, no, mi trabajo no es ocultar a nadie. Mi trabajo es llegar hasta la puerta. ¿Esto es cierto? No, no, no. El médico tiene la obligación de examinar al paciente que está enfermo. Eso es incuestionable. Eso no tiene justificación ninguna. Por acá también. Bueno, es personal el médico. Sí, pero no tenemos todos los medios de protección. Estoy hablando de caretas, estoy hablando de guantes, de batas. No tenemos todos los medios de protección. Y en ocasiones, como atendemos a un caso positivo, tenemos que cambiar constantemente. Y claro, como tenemos familia, también nos da miedo. A ver. En los centros de atención a pacientes confirmados de COVID-19, existen en estos momentos los medios de protección para la atención de estos pacientes, con garantía total. Ahora, los medios de protección se utilizan de acuerdo al nivel de complejidad del paciente. Por ejemplo, la escafandra solamente la usa los médicos que atienden a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. En el resto de las áreas del hospital no utilizan este tipo de equipos de protección pensional. Pero eso son normas no cubanas. Y en el caso de los médicos de la familia que en este protocolo tienen pacientes positivos, ¿cómo lo hacen, doctor? No, no entiendo. El médico de la familia que tiene aislado en su vivienda un paciente positivo, ¿cómo debe seguir el protocolo? ¿Se refiere dentro de su vivienda? Sí, no, dentro de la vivienda, en el nuevo protocolo. Dentro de la vivienda hay casos positivos. El médico de la familia llega a la casa y va a interactuar con ese paciente. Ah, no. Ah, ya entendí correcto. Él va con una sobrebate con el equipo de protección personal y con su esteto. Él desinfecta el esteto y examina al paciente. Eso no tiene problema. Todos los médicos tienen, vuelvo y repito, a ver, excepto para el paciente grave y crítico. Sí. Los medios de protección personal que requiere el personal de la salud es el uniforme o traje hospitalario, es decir, la ropa verde como se conoce usualmente, la sobrebata, bota, gorro y nasobuco. Y los guantes para al momento de tocar al paciente. Si no está tocando al paciente no tiene por qué utilizar los guantes. Y la careta que es un medio adicional de protección pero no es imprescindible para la atención de los pacientes en esta fase de la enfermedad. O sea, el grave y crítico sí, el grave y crítico sí lleva un mayor número de equipos de protección personal incluyendo la escafanda. Pero en la comunidad el médico va con su sobrebate, con lo que estamos hablando y examina al paciente. Y existe disponibilidad de eso en las áreas de salud. Bueno, por acá siguen llegando las interrogantes. Sigue siendo recurrente la atención en las consultas de respiratorio. Es insuficiente el personal médico que se encuentra allí. Sigue lo del médico y la enfermera de la familia. Hay algunos consultorios que aún no se han completado. Falta personal médico, falta personal de enfermería. Y precisamente nosotros tenemos por acá otra de las invitadas que nos acompañan en el estudio. Y se trata de la licenciada Yuleidy Leiva Doymeadios, directora del Sistema Integral de Urgencia Médica en la provincia. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco del SIUM que ha tenido un trabajo activo y ha tenido que también cambiar su protocolo de actuación. Háblenos un poco, ¿cómo se está actuando en estos momentos? Bueno, sí, Raúl. Nosotros por acá, como bien decimos, a raíz también del bloqueo, hemos tenido una situación compleja con el transporte sanitario, donde hoy de 73 ambulancias que tiene la provincia, solo se encuentran trabajando 32. Todo esto por dificultades con piezas y agregados. Sí. Piezas que no contamos en estos momentos en el país. Son de comercialización internacional, es decir, los carros Mercedes-Benz y las otras líneas que tenemos. Y a raíz de todo esto hemos tenido que, es decir, incorporar al servicio de ambulancia el transporte alternativo, como bien decimos nosotros, ya sea servicio de guagua, la transportación en guagua. Hace 15 días, ayer se abanderó el último bloque, es decir, contingente de los transportistas holguineros que se incorporaron a la tarea, que con una buena actitud de estas personas, es decir, con una valentía, porque, bueno, la actividad que se va a hacer no son netamente del sistema, es decir, los hemos tenido que preparar para este tipo de... Aquí estamos viendo precisamente, doctora, licenciada, imágenes de la jornada ayer del abanderamiento de este grupo de transportistas privados y estatales que estarán apoyando el SIUM en nuestra provincia. Desde aquí nos quitamos el sombrero y el agradecimiento eterno para estos hombres que han dado el paso al frente en un momento tan decisivo que está viviendo nuestra provincia. Aquí se conocen a los verdaderos holguineros y a los verdaderos revolucionarios, desinteresadamente allí dando su aporte. Continúe. De esta manera, es decir, hemos tenido el incremento y hemos logrado incrementar el transporte sanitario y poder racionalizar las ambulancias que tenemos para el paciente de alto riesgo y de moderado riesgo. Es decir, para el paciente grave, con estos transportistas nosotros podemos trasladar a todo el paciente que pueda deambular. Es decir, a veces son pacientes de moderado riesgo, pero también pueden montar en este tipo de transportación. Y también se han incorporado con nosotros las microbus, microbus que estamos en estos momentos instalando camillas. Hay un levantamiento de camillas por parte de Electromedicina para así ponerle camillas y adaptar carros para el tipo de transportación de los pacientes postrados, que es la mayor dificultad que hoy tenemos aquí en el municipio de Cabecero y en toda la provincia. Pero bueno, contamos en estos momentos con 32 ambulancias en la provincia para racionalizar y para el traslado de pacientes graves. El pueblo holguinero tiene que sentirse tranquilo, tranquilo, porque nosotros, después, el paciente, después de ser evaluado en un área de salud y ser atendido, es que se coordina con la mesa coordinadora, para explicarlo de esta manera, se coordina con la mesa coordinadora provincial y municipal. Estos son los encargados de reportar al SIUM después de este paciente estar evaluado y tener un destino. Es decir, o va para el clínico quirúrgico, o va para el hospital militar, o va para Villacocal, o va para otros centros, todos los centros que tenemos aquí en estos momentos preparados para este tipo de pacientes. ¿Ya están funcionando los transportistas privados? Los transportistas privados hace 15 días están trabajando ya con nosotros, ayer se abanderaron, pero vienen incorporándose de hace 15 días. En estos momentos, en el municipio de Cabecera, tenemos 13 transportistas vinculados con nosotros, con una disposición, con una valentía. Se le han facilitado todos los medios de protección. Es decir, no hemos tenido problemas con los medios de protección, ni nada que ver con esto. Es decir, ellos con tremenda disposición. Y ha sido un apoyo, ha sido una inyección al transporte sanitario en estos momentos. Yo le propongo a ustedes, acá en el estudio, también a los amigos televidentes, ya que estamos rodando algunas imágenes, ver precisamente este abanderamiento de los transportistas no estatales que están prestando una vital labor en el enfrentamiento a la COVID-19. Fernando Valles III, trae los detalles. La solemnidad de la Plaza Calipto García fue escenario idóneo para desarrollar el acto de constitución del Grupo de Apoyo para el Sistema Integrado de Urgencias Médicas en Holguín. Junior Ramón Batista, transportista privado, recibió el estandarte de manos de Junia Pérez Hernández, vicegobernadora de la provincia. El abanderamiento contó también con la participación de Roberto Ricardo Marrero, viceministro de Transporte en el país, Rosa María Ráez Avigantú, miembro del Buró Promicial del Partido, y la secretaria general de la CTC, Hidalmi Serrano Gómez, entre otros funcionarios. Nos entregamos nosotros voluntad propia para tratar de ayudar a otras personas. Mientras más personas ayudemos, menos contagiados pueden haber y menos posibilidad tiene nuestra familia de enfrentar una situación tan difícil como esta. Confiar en el sector de transporte en esta sensible misión resultó la máxima de todos los presentes, pues los holguineros siempre han dado el paso solidario como hijos dignos de su patria. Desde Holguín, Jorge Pérez y Fernando Valle III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y bueno, nos llega por acá también y dice un reconocimiento a varios paramédicos y enfermeras del SIUM porque realmente tratan a los pacientes con mucho amor y mucho cariño y mucha profesionalidad. Llegue a ellos el reconocimiento. Miguel Capote, desde Pedro Díaz Cuello, nos envía este mensaje. Estos transportistas, bueno, ellos son los que manejan el vehículo, pero ¿quiénes van con ellos? A ver, nosotros con ellos inicialmente tenemos personal de enfermería, que son los que trabajan en las ambulancias, que han estado vinculados y también los paramédicos que hemos tenido, los carros que están rotos, es decir, reubicados en este tipo de transportación inicialmente, para poder así iniciar la tarea. En estos momentos los transportistas trabajan solos, solos, porque este personal hemos tenido que ordenarlo, reorganizarlo en el transporte sanitario para pacientes graves. Es decir, en las ambulancias hoy se encuentran médicos y enfermeros para la atención a pacientes graves. Los transportistas trasladan el paciente de bajo riesgo, bajo riesgo y moderado riesgo. Inicialmente, para que ellos se fueran familiarizando con este tipo de actividad, nosotros ya llevamos 15 días con ellos, como les decía. Los preparamos, se les brindó una capacitación, un curso paramédico en tiempo récord, y de esta manera ya ellos en estos momentos están trabajando solos. Es decir, que ellos pueden asistir a un paciente en un momento que... Es decir, el paciente que ellos van a trasladar no es un paciente que tenga peligro para la vida. El paciente que ellos trasladan es un paciente que en estos momentos tiene una situación, una situación epidemiológica que estamos atravesando, pero pueden, es decir, pueden montarse, pueden deambular, es decir, es un paciente que va para una zona de bajo riesgo. No es el paciente que va para el hospital clínico quirúrgico, para el hospital militar. El paciente grave lo traslada al servicio de ambulancias todavía en estos momentos. Bueno, por acá siguen llegando comunicaciones a través de las redes sociales. Dice, reconocemos el trabajo que está haciendo el partido y el gobierno en constante chequeo a cada una de las instituciones médicas y las áreas de salud, pero aún es insuficiente. Vuelve y es recurrente, reitero, la presencia del médico y la enfermera de la familia en los consultorios. En ocasiones usted va y le pregunta y dice que ellos también tienen familia y necesitan vivir. Mire, nosotros lo entendemos, y yo lo decía en varios escenarios, nunca vamos a tener cómo pagarles al personal médico y de servicio que ha apoyado la COVID-19. El pueblo cubano, y creo que el mundo estará en deuda siempre, pero en estos momentos tenemos que enfrentarlo. El reconocimiento a todos los médicos y enfermeras que desde el inicio de la pandemia prácticamente no le han dado un beso ni a sus hijos y han estado los 15 o los 14 días en zona roja en aislamiento y vuelven a la primera trinchera de batalla. Para ellos, nuestro eterno reconocimiento. Para los que no se han incorporado, nos dice por acá una internauta, el llamado a que se incorporen y por favor preguntarle al doctor Frank, ya conocen hasta el nombre, al doctor Frank, ¿cuál es la situación que tenemos? Porque se había dicho que la provincia de Holguín era de los territorios que tenía la mayor cantidad de personal médico en su casa sin trabajar por una causa u otra. ¿Qué se ha hecho? Esto es una línea de trabajo prioritaria en la provincia y tanto a nivel de la dirección provincial, de la dirección municipal, de los hospitales, como con el apoyo de sindicatos, de partidos. Se ha hecho un trabajo hombre a hombre, persona a persona, para ir incorporando a estos trabajadores que por una razón u otra no se han incorporado en el enfrentamiento a la COVID. ¿Es cierto esto que Holguín es una de las provincias que tenía la mayor cantidad de personal médico sin trabajar en tiempos de pandemia? Bueno, una proporción importante. Sí. Vamos a decirlo de esa manera. Pero sí se han incorporado mucho en estos momentos debido a esta labor que les estoy comentando que se ha ido realizando y que se continúa trabajando continuamente día a día. Se citan a las personas, se conversan con ellos. Se les da cobertura a sus inquietudes y a sus dificultades. Muchos de estas personas tienen niños chiquitos, se habilitaron círculos infantiles, se habilitaron escuelas primarias para ellos. Algunos tienen temores de contagiar a su familia. Entonces se habilitaron alojamiento para estas personas para que no vayan a su casa y que se queden alojados en buenas condiciones. O sea, se están creando todas las medidas para lograr incorporar a estos trabajadores y se han incorporado mucho. Eso es importante. Se han incorporado mucho y ya más a veces a seguir trabajando y a seguir incorporándose. Que no se queden en su casa. Esto es una batalla que es de todo. Esto es una batalla que no solamente lo va a resolver un médico o una enfermera aislado. Tiene que ser con el concurso de todos los compañeros. Porque además, mientras más rápido nosotros logremos controlar la epidemia, vamos a evitar que nuestros familiares y nosotros mismos nos contagiemos en el futuro. O sea, estos trabajadores que están en su casa bajo el temor de contagiar a su familia, lo que tiene que estar consciente es que si no da su paso al frente, si no contribuye a controlar la epidemia, el día de mañana precisamente su hijo, su abuelo, su hermano, su papá, su mamá, él mismo se puede contagiar con el vecino, con el de frente, con cualquier persona. Entonces, todo el mundo tiene que luchar a brazos partidos en el enfrentamiento a esta batalla. Y se trabaja, voy a ir repito, intensamente en esta línea. Se han obtenido grandes resultados y se continúa con esta línea de trabajo. Bueno, por acá nos dicen, les callamos las bocas a los que decían que la juventud cubana estaba perdida. Así dice el mensaje. Porque los jóvenes se han echado al hombro precisamente las principales tareas de todo el país, voluntariamente en centros de aislamiento, en instituciones que atienden casos positivos. Y ahora los estudiantes de medicina y los recién graduados también han dado el paso al frente. Dice por acá, reconocimiento eterno a estos jóvenes que gracias a la obra de la revolución y los valores que ha formado en ellos, hoy le sirven a nuestro pueblo. Esto también es digno de reconocer. La juventud cubana es una juventud histórica, históricamente ha estado en la primera línea de combate de la revolución, en todos los escenarios, desde Carlos Manuel de Césped hasta la actualidad. Entonces, obviamente que eso es de gran reconocimiento, debe ser de gran reconocimiento para los honguineros. Y realmente la juventud es la que ha sustentado la epidemia en el país y en Hoguín en particular. También un reconocimiento, obviamente, a las personas de mayor experiencia que cumplen también su labor de asesoría, de punto de vista científico. Pero quien está, obviamente, en la primera línea de batalla es la juventud y merece el reconocimiento de todos los honguineros, sin lugar a dudas. Tenemos un trabajo precisamente preparado sobre estos estudiantes de medicina que están dando su aporte, que están desinteresadamente en la primera trinchera de batalla. Vamos a ver este trabajo que refleja su obra. La residencia estudiantil de la Universidad de Ciencias Médicas se ha sumado valientemente a la dura batalla contra la COVID-19 en la ciudad de Los Parques. Estamos luchando, batallando y dando el paso de la frente como tenemos, bueno, pues somos. Tratando de hacer lo que mejor se puede hacer aquí arriba, en Ciencias Médicas, aquí, y donde la revolución no necesite. Aquí estamos luchando y batallando. Los futuros galenos honguineros demuestran que en la unión está la fuerza. Forrados hasta los pies, estos estudiantes llevan esperanza y mucha sensibilidad a los pacientes que allí se atienden. Es muy importante nosotros estar aquí apoyando la revolución, apoyando a nuestra provincia. Estamos ayudando, dando el amor, el apoyo que necesita psicológico, porque muchas personas se afectan psicológicamente y estamos dando el apoyo a esas personas. Estamos aquí combatiendo cada día. Es un honor, como ya dije, estar ayudando a todas estas personas. Estos son nuestros titanes de batas blancas. Estos son nuestros estudiantes que desde que comenzó la pandemia aquí en Holguín y en Cuba han dado su paso al frente en todas las tareas de enfrentamiento a la COVID-19. De acuerdo con el protocolo de seguridad, algunas imágenes se realizaron en la distancia para cumplir las medidas sanitarias establecidas en estos centros hospitalarios. Más de 200 personas sospechosas se encuentran en la instalación ubicada en el área de salud Mario Gutiérrez de la capital provincial. Carlos Fernández y Fernando Valles III para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, aquí está la obra de lo que hablábamos, del papel de los jóvenes en el enfrentamiento a la COVID-19. También nos está solicitando la doctora Daisy, jefa de medicamentos, acá en Holguín, la palabra para hablar de un tema. Sí, yo pienso que tenemos que destacar que cuando comenzó la pandemia, las muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en nuestra provincia había que trasladarlas a otras provincias, no teníamos laboratorios. En muy breve tiempo se construyó un laboratorio en la provincia que llegó a procesar 1.200 y hasta 1.500 muestras en ocasión. Bueno, ya hoy nuestra provincia incorporó dos laboratorios SUMA que ya procesan muestras, además de las 1.200 con este laboratorio SUMA se procesan 900 muestras más. El laboratorio SUMA, esta tecnología, para decirlo mejor, es que el diagnóstico está un poco más rápido. Es más rápido, tiene una mayor rapidez en el diagnóstico, aunque tengamos que confirmarlo con el PCR, pero es rapidez en el diagnóstico. Y tenemos un laboratorio de este tipo en la cabecera provincial, que es radicado en el Centro Provincial de Higiene, y otro en el municipio de Moa, que es una zona bien alejada, pero que además está bien comprometida con la pandemia. Y en las próximas horas estaremos incorporando un laboratorio que este nos va a servir de mucho para las altas médicas y así la disponibilidad de las camas en el Hospital Clínico Quirúrico Lucía Íñigue, donde se va a hacer por biosensores. Que con esto pensamos que ya en la próxima semana nuestra provincia esté en alrededor de las 5.000 muestras diarias procesadas para el diagnóstico de la COVID. Pienso que hemos ido avanzando en este tema y que es muy importante. Bueno, por acá siguen llegando los criterios de la población. Nos dice por acá Eugenia González desde Alcidespino, creo que el mayor problema en Holguín está en la atención primaria de salud. Nos dice, sobre todo en los policlínicos, las consultas de respiratoria son insuficientes para la gran cantidad de personas que llegan diariamente allí. Se hace necesario buscar una estrategia para incrementar el personal médico en esas consultas de respiratoria. Y bueno, luego, que exista la comunicación entre el consultorio del médico de la familia con la persona que va al policlínico, porque en ocasiones nos dicen los doctores de los consultorios que el área de salud no le informa que esa persona fue allí y que tiene síntomas y que por eso ellos nos van a visitar a la casa. Creo que si logramos resolver este proceso, este mecanismo del área de salud con el médico y la enfermera de la familia, sabiendo en cada uno de los lugares quiénes son las personas que tienen síntomas con el grupo comunitario, estaremos ganando más del 70% de la batalla contra la COVID en Holguín. ¿Es cierto o no es cierto, doctor? Estamos completamente de acuerdo. La atención primaria es una de las fortalezas del Sistema Nacional de Salud Cubano, creado y diseñado por Fidel, y se hacen todos los ajustes necesarios, se toman todas las estrategias necesarias para fortalecer el trabajo comunitario en Holguín. Y se han obtenido ya resultados, se han incrementado consultas de respiratoria, sabemos realmente que es insuficiente hasta el momento, pero se trabaja intensamente por parte de la dirección provincial, por parte del gobierno y con el apoyo del partido en esta tarea, y estamos seguros que eso lo vamos a ir resolviendo con una gran inmediatez, porque se trabaja intensamente al respecto. Bueno, por acá nos dice, por favor, que las personas que laboran en los policlínicos, que son los teléfonos diseñados para las personas que tienen síntomas para documentarse, por favor, que no descuelguen más los teléfonos, que se haga un muestreo constante. Usted llama y dan fuera de servicio, y esto es porque la persona lo descuelga porque no quiere atender, y esto es una realidad. Si usted va a cumplir esta función tan humana, tiene que estar ahí el tiempo que usted le asigne la dirección del policlínico, porque es la vida de las personas. Por acá nos dicen también, recurrente, reitero, el funcionamiento de las áreas de salud, el papel del médico y la enfermera. Sabemos que los médicos son humanos, que tienen necesidades, que tienen familia, pero el pueblo guinero en estos momentos le pide un extra. A las autoridades políticas y gubernamentales que sigan chequeando y que se tomen medidas drásticas con las personas que atenten contra el buen funcionamiento del enfrentamiento a la COVID-19, porque son tiempos de guerra contra un enemigo que no vemos. Es una realidad. Y realmente hay personas que se han aprovechado en estos momentos, y decía, la venta de medicamentos es una de ellas, es una realidad que ha afectado a nuestra provincia. Doctor, el mensaje al pueblo guinero en este cierre del programa, desde el Ministerio de Salud Pública de la República, que está precisamente apoyando a nuestra provincia para salir adelante. Sabemos que vamos a salir adelante, que lo vamos a lograr. No solamente es una tarea, como usted decía, del médico y la enfermera, es una tarea de todos, de la población, de la reducción de la movilidad también. El mensaje al pueblo guinero. Sí, tomando las palabras de nuestro general de ejército, que cada cual haga lo que le corresponda y la obra será invencible. La población que tome las medidas de prevención, de precaución, de distanciamiento físico. A veces pasamos por las calles y vemos personas sin nasobuco, personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la acera entre vecinos. Eso hay que evitarlo. La gente tiene que estar bien consciente de que esto es una enfermedad que puede evolucionar hacia la gravedad. Es una enfermedad que genera fallecimiento. Que genera fallecimiento y que incluso los que no fallecen pueden quedar con secuelas de una magnitud bastante severa. Hay que cuidarse. La persona tiene que tener la autorresponsabilidad de cuidarse. El sistema de salud, a nivel central y a nivel provincial, da todas las garantías para el adecuado tratamiento de los pacientes con el apoyo del gobierno y del partido. Estamos seguros de que vamos a vencer la COVID-19 en Oquín. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por informar a nuestro pueblo. Nos estamos despidiendo. Nosotros estamos en la responsabilidad de atender sus preocupaciones, sus inquietudes. Los problemas están. Háganoslo saber. Y desde aquí buscamos un escenario para responder. Hasta mañana a las 12 del mediodía en otra revista especial de enfrentamiento a la COVID-19. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!